Hola a todos, estamos hablando de mi video Y que cada uno vamos a hacer su canal Y ya, yo lo que primero es tu canal Bastia Y el mio es tu canal Gaspar Gamer Entonces el mio va a ser Bastia Y entonces el mio va a ser tu Y el mio va a ser Bastia Y va muy serio en el canal Que va a ser Tu Los dos Vas a llevar Si, de ahí El amor va a grabar Vamos Los dos al mismo tiempo Niño Chao Te cuido Te cuido